Saludamos a unos a otros. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy día escuchamos alabanza que da gloria a Dios. El título de hoy día es la iglesia y yo recibimos la respuesta de nuestra oración. Si nosotros creemos al Señor, tenemos que recibir la respuesta de nuestra oración. Hoy la palabra nos enseña por qué nosotros no recibimos la respuesta de nuestra oración. También nos enseña por qué nuestros pensamientos se derrumban. ¿Quiénes son los que reciben la respuesta del Dios? Hoy hablan sobre el templo, hablan del higuera y hablan de la respuesta de la oración. Si nosotros entendemos el templo correcto como Dios desea, nosotros podemos recibir la respuesta de nuestra oración. Pero si nosotros no entendemos el templo correcto, nosotros no podemos recibir la respuesta de la oración. La educación mundial que nosotros recibimos en la vida es para la educación, para vivir la vida. Y también nos ayuda para vivir la vida, para cumplir nuestros sueños y nuestros éxitos. Por esas informaciones, con esos pensamientos viene la iglesia y no se comunica bien con el Señor. Entonces no puede recibir la respuesta. Eso es lo que dice hoy día en la lectura de la Biblia. Lo que no reciben es porque no entienden lo que Dios desea. Sin nuestros esfuerzos, nuestros poderes no pueden cumplir el deseo de nosotros y eso no significa nada a Dios. Y a los individuales se derrumban y el sueño también. O a veces hay gente que se cumple esos deseos de sueño, pero eso es lo que Dios se lo deja para mantener el mundo. Ya, el templo que Dios, Jesucristo, visita hoy día es antes de que Él crucificara. Para Israel, el templo es donde se resuelve todos los problemas y también donde está el pacto del Dios. Era de David, se pusieron todos sus gentes para construir el templo. Y el templo era muy importante porque se rompió a todas las generaciones del David. Porque si el templo no... No podía tener la fuerza para salvar, para salir de él, 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 de él. Y cuando llegó el Señor Jesucristo al templo, el templo era como condición de ese tribu. La condición del hogar es la condición del tribu. También la condición de la iglesia es la condición del campo. Cuando Jesucristo entró al templo, encontró a las personas que compraban y vendían. Entonces, Jesucristo les expresó del comercio, los vendedores, los vendedores que vendían los animales y las palomas. Entonces, Jesucristo dijo que la casa es de oración, pero ustedes se han convertido en cueva de ladrones. Ya, el templo se convirtió en cueva de ladrones. Ya, el templo se ha convertido para vender cosas y para comprar cosas en vez de orar al Señor. Esta temporada la gente tenía que venir para el templo de Pascuas, Penta Costes y Recolección. Como un millón de personas se juntan. Para entrar al templo, la gente tenía que pagar la entrada. Para entrar al templo, ellos tenían que pagar las monedas que tenía el rey del Roma. Pero como que eso es idolatería, entonces tenía que cambiar la moneda del templo, que se llama Zekiel. Entonces, para cambiar el Zekiel... Quieren tener muchas ganancias. Las personas que no podían pagar con la moneda lo traían para dar a los animales para poder entrar. Entonces, los sacerdotes chequean cada uno de los animales y se ponen los sellos, los que están bien de condición. Entonces, si los animales que no tienen, no reciben los sellos, lo aceptaron. Entonces, ellos tenían que vender los animales para tener Zekiel para poder entrar a la iglesia. Entonces, por el medio de la religión, estos sacerdotes y los vendedores hacían la ganancia más de 16 veces para tener sus riquezas. Entonces, esta condición del templo es la condición del Israel. Entonces, lo miró el señor y se enojó. Esto no era para el señor, sino era para la gente. Entonces, ellos no recibían la respuesta. Entonces, los templos de esa época tenían como jardines, diferentes jardines. Entonces, donde ellos hacían la venta era el jardín más grande donde iban los gentiles. Entonces, el templo primero comienza con el jardín. El jardín de los gentiles y luego jardín de las mujeres, jardín de Israel y el lugar santismo y luego santuario. Entonces, ese jardín que hacían los negocios era el jardín de los gentiles. Y no le dejaron, entonces, no le dejaron los gentiles para que puedan entrar al templo. Entonces, estas personas han venido para entrar al culto, pero sus pensamientos no se igualaban al pensamiento del señor. Porque ellos querían tener ganancias, vender cosas y hacer sus negocios. Entonces, por eso aquí podemos mirar que Jesucristo se enojó. O sea, querían hacernos a entender que eso no era correcto. En Isaías 56.3 dicen extranjeros que por su propia voluntad se han unido al señor, no decir. Y los extranjeros que han nacido al señor para servir, para amar el nombre del señor y adorarlo. Todos los que observan el sábado sin profanarlo. El templo era para todos, para que puedan entrar a orar, para oración para todos los pueblos. Pero ellos no les importaba a los gentiles porque por el dinero. El templo no es para negocios. El templo no es para llenar la riqueza. Los que no reciben la respuesta es porque desean cumplir sus riquezas. Dios no es el que nos llena nuestras codicias. Siempre el señor nos responde cuando nuestras oraciones con el pensamiento del señor se unen. Si ustedes no reciben la respuesta, cambia el título de la oración. Entonces, nosotros tenemos que mirar el correcto que es el templo. El templo es donde gobierna Dios. Y también el templo es donde se cumplen todas las bendiciones y también se curan problemas del problema humanidad. Pero el templo se llena del pensamiento de la humanidad. Ese no es el templo. Ahora podemos mirar que los templos se cierran. Muchas iglesias se cierran. Ya porque ese templo ya no tiene como alabanza a Dios sino llena del pensamiento de las personas. ¿Por qué? Porque la gente llega y no reciben la respuesta. Entonces, se regresa al mundo. Entonces, hoy nosotros tenemos que buscar por qué es la razón no reciben la respuesta. Ahora, también, ahorita mismo, también Dios puede responder toda nuestra oración. Dios es el que se mueve este mundo. También nos sana nuestra enfermedad y nos da la enfermedad. También ayuda con nuestros hijos. Es el Dios. Y también Dios nos... Él tiene la mano de nuestra vida. Nos puede matar y nos puede hacer vivir. Entonces, si nosotros encontramos la razón de por qué no recibimos la respuesta, podemos entrar en la vida recibiendo la respuesta. Entonces, aquí dice que se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Los sanó. Si judíos no le dejaron a los enfermos acercar al templo. Pero estas personas miró que Jesucristo vino. Entonces, se juntaron a la iglesia. Ya. Los enfermos. Los cojos y los ciegos también. También los enucos vinieron y sanaron. Es la iglesia. El templo es donde recibe todas estas respuestas que el mundo no da. Ahorita, en este momento, también Dios se está curando por el medio de la iglesia. Las enfermedades no se pueden curar con los médicos. Dios. Dios lo hace. También las mentalidades. Los enfermos. Tienen que venir a la iglesia para sanar. Pero si la iglesia no entiende esto, va a decir, ¿por qué se juntan todos los enfermos en la iglesia? No, la iglesia es para que vengan todas las personas. La iglesia es abierta para todo el mundo, para lesbianas, para homosexuales, a todas las personas. Pueden venir. Pero yo no apoyo a los homosexuales, pero el templo es abierto para todos. La Biblia dice que no sea lesbianas o homosexuales, pero no dice que no se lo dejen los homosexuales, los lesbianas o las enfermedades mentales. Hay que dejarle todos para que puedan venir al templo y para que se sanen. Entonces podemos hacer un cuarto aparte para que puedan entrar ahí y recibir la palabra del Dios. Por eso nosotros tenemos que hacer el templo, construir el templo. Entonces, los sacerdotes se enojó, los maestros de la ley se enojó porque los niños vinieron al templo. Dijeron Hosanna al hijo del David. Los niños, no sé, en esa época los niños no tenían permiso para entrar al templo. Porque los niños tienen permiso para entrar al templo. Porque los niños no tienen permiso para que puedan entrar a las mujeres. al entrar al templo. El corazón de los ser padres es igual que el corazón del Señor. Nosotros queremos los niños, el Señor también. Entonces los niños es muy importante. Los niños eran muy importantes. Es muy importante. Con la alabanza que brota de los labios de los pequeños y de los niños de pecho han construido una fortaleza para silenciar a los enemigos y al vengativo. Entonces para esto el Señor le dio el poder a los niños. Para los Satanás no les importan los mayores, les importan los niños. por eso los niños pueden ser atacados de los demonios, la Satanás. Por eso Dios, el Señor, le han dado el poder a los niños para que puedan salvar. llevar. Por eso tienen la iglesia tienen que aceptar los niños, pero a veces hay miembros de la iglesia se enojan porque los niños andan corriendo. Aquí también nuestra iglesia en segundo piso están los niños, pero después del culto los niños andan corriendo. Así son los niños. Dios lo tiene en su corazón muy importante a los niños, pero si nosotros no podemos mirar, no podemos recibir la respuesta. ¿Por qué? Porque el Señor mira el futuro, por eso mira a los niños y también recibe la alabanza por medio de los niños y la gloria. Juan 21 dice que aparecieron mis corretos que alimentan los corretos. también para que puedan ayudar y hacer ayudar a sanar a los enfermos. El templo es donde puede recibir la salvación y evangelio. igual al árbol de la higuera no tiene flor flor porque sale porque hablan de este árbol porque este árbol significa Israel. el el condor significa Estados Unidos Sakura flor significa Japón y hay como significa países no hay cosas que significa países entonces este el árbol higuera significa Israel es como simbolizando al Israel nunca no tenía frutos él quería comer frutos pero no tenía entonces pero también era época de que no tener frutos pero Cristo miró esto y dijo que nunca dará frutos y luego el árbol se secó entonces le preguntó por qué el árbol como es que secó la higuera entonces Jesús respondió no solo harán lo que han hecho con la guerra sino que podrán decir a este monte él le llamó los que no tenían la fe el templo es que puedan llegar todos para orar entonces Jesucristo aquí quiere enseñar que Israel es igual significa como como higuera el árbol de la higuera entonces si se le secó la higuera quiere decir que se va a secar el Israel los que no tienen la fe solamente salvará los que tienen la fe y oran si solamente los que creen recibirán todo lo que pidan en oración entonces aquí podemos también enseñar que el señor no quiere mover este templo al otro lado en cuando Jesucristo dice que ustedes demoraron 42 años para construir el templo yo puedo construir en tres años tres días porque el templo es el cuerpo del Jesucristo entonces el templo es para todos para que puedan llegar todos para orar entonces derrumbar el templo donde no hay creyentes es igual que secar el árbol de la guerra tiene que ir a la iglesia para para festejar para festejar como pascuas pero ya no pueden ir quiere decir que ya no va a tener como conexiones con Dios entonces nosotros somos el templo colindios 3 y que el espíritu santo está dentro de nosotros entonces si el cristo está en nosotros nosotros somos el templo el que que han terminado todos los problemas está en nosotros problema no vaya a buscar problemas en otro lado problemas está en nosotros que no creemos en este ya no se vaya a quejarse que el mundo no me ayuda sino no conoce el que manda este mundo el que han terminado todos nuestros problemas fundamentales en la coros está en nosotros ya yo el señor está en mí entonces yo el maestro de mi vida es el señor entonces el problema comienza porque el señor está en nosotros él es el maestro de nosotros pero nosotros no dejamos en eso y nosotros queremos no queremos dejar lo que deseamos nuestros deseos nuestros codicias quiere detener más riqueza por eso no podemos mirar la compromesa del señor por eso nosotros no podemos entregar todo nuestro a él y nosotros queremos algo pedir en él entonces no no podemos salvar y entonces si no no recibimos la respuesta la vida no va a ser significante y a la persona que recibe la respuesta tiene mucha energía porque ellos están recibiendo la respuesta del señor porque el pensamiento se iguala el pensamiento del señor ya la persona que recibe la respuesta de la oración es el que entiende quién es el señor y por qué el señor está dentro de uno mismo en cualquier problema en cualquier problema de nosotros él puede resolver si ustedes creen eso si ustedes creen y pida en oración recibirá la respuesta ya tenemos que trabajar mucho no Dios ha terminado en la cruz nuestros problemas físicos problemas mental problemas fundamentales si creen esto si no creen y leen la biblia ahora no va tener la respuesta si que le sirve si lo leen mucho la iglesia pero no tiene la fe el que antes de que muriera el señor recibió todo nuestro problema agarró todos nuestros problemas y por él se han terminado todos los problemas de nosotros en la cruz él está ahorita en este momento en nosotros él han terminado todo pero nosotros no lo creemos eso por eso nosotros no recibimos la respuesta porque no creemos en esto tenemos que tenemos que creer en el evento de la cruz el terminado nuestros problemas pero no creen él han terminado problema entre gentes y gentes pero no creen el que creen recibirá la respuesta han terminado todo el problema de nosotros porque él fue azotado por todos nuestros problemas tienen que creer todo ustedes tienen que tener la fe en que él ha terminado todo en la cruz por el medio del adán por el medio de nuestra familia este problema que tenemos que tenemos él puede terminar todo todo lo que nos han dado satanás sin sin el señor no pueden resolver este problema tiene que creer han terminado todos estos problemas en la cruz va a comenzar la sanidad problema del dinero problema del ganan ha terminado todo en la cruz pero no creen ustedes y siempre pide dinero el señor no es así el señor no es para cumplir nuestra riqueza seguimos orando porque no recibimos la respuesta es porque nosotros queremos llenar nuestras riquezas y nuestra codicia por eso los que dejan todo delante del señor y pide él recibirá la oración y la vida nuestra vida tenemos que estar dentro de cumplir el el pacto del dios para ayudar los ancianos para ayudar los enfermos para ayudar los perdidos para ayudar los niños en la iglesia no importa que tengan dinero que son ricos pobres inteligentes no inteligentes pueden llegar toda la iglesia por eso para aceptar todas estas personas necesitamos construir el templo para poder cuidar los niños para cuidar los adultos los enfermos los que tienen problemas mentales para curar todas estas personas para que puedan sanar por el medio del señor también el templo para que puedan entrar todos los tribus todos los personas que hablan diferentes lenguajes para poder llegar a recibir la palabra del dios en su lenguaje porque tenemos que tener como industria porque la industria puede apoyar la iglesia todos los que oran con el base del de la palabra del dios recibirá la respuesta la vida se cambia el momento que reciben la respuesta del dios el templo es donde debe recibir la respuesta yo soy el templo invisible entonces tenemos que orar que el templo con el espíritu santo yo soy el campo donde viene el poder del trono del señor entonces tenemos que orar esto yo todas las mañanas yo pido al señor para que el señor que crió el mundo venga en mí el que me conecta con el espíritu santo está en mí este es el poder del la creación entonces que venga el señor que crió el mundo en mí para yo poder cumplir la palabra del dios por el medio de mí yo no pido dinero yo no nunca oro para pedir dinero entonces yo pido para que vengan los gentiles los niños porque todo adentro hay dinero entonces ustedes tienen que tener el título correcto de de la oración no pida el dinero sino pida para que venga el señor en ustedes todo lo que necesitan todo lo que necesita es el señor el poder del señor si no conoce esto la vida es muy difícil también los la gente de la industria los niños que estudian los estudiantes tienen que conocer quién es el señor para que sus carreras vayan bien para poder trabajar para el señor y nosotros tenemos la autoridad para poder ganar los el poder de satanás y tenemos que usar este poder ya la policía pueden usar su poder para agarrar los ladrones pero ni si no utilizan su poder no pueden agarrar los ladrones y así no conoce el que tiene no conoce su enemigo no pueden ganar dentro de nosotros hay algo muy fuerte que nos han puesto satanás como podemos sacar eso nosotros podemos cambiar con el poder del señor porque el señor cuando llega en nosotros se va a cambiar todos esos nuestros pensamientos que han dado que han recibido de los del satanás y el pensamiento de la maldición la familia tenemos siempre problemas pero podemos recibir la respuesta la solución por el medio del señor solamente si no tienen la respuesta no creen no tienen como la fe entonces si no tienen la fe no pueden recibir muchas bendiciones todo lo que ustedes desean todo lo que ustedes tienen tienen que terminar en Dios para poder recibir la verdadera fuerza el poder del espíritu por el medio del poder del espíritu pueden tener la enseñanza también la sabiduría y el poder del señor la información del señor es lo que necesita si no nosotros no podemos salvar de él salir del poder del satanás de los demonios con este base vienen la salud viene el poder viene la felicidad viene todo ahora solamente una cosa una una cosa necesita la oración ya no pida que dé el ojo de la vaca o la nariz de la vaca la boca de la vaca sino pide la cabeza de la vaca porque ahí contiene todo la oreja el ojo la nariz o la boca para cocinar y comer es mucho nomás pida uno que tiene todo que está conteniendo todo la cabeza de la vaca contiene todo pide que la gloria del dios reino de dios vengan nosotros entonces contiene todo ahí adentro entonces pide por el templo para construir el templo adentro del templo hay todo hay niños hay hay el dinero hay todos por eso no conoce esto por eso viene la iglesia y hacen como negocios no necesita tener el negocio no necesita vender cosas solamente dios ya puede ser la persona puede ser pobre pero por generación generación sigue esa pobreza repite repite esa pobreza puede decir que esa familia tiene problemas si la y también generación a generación está teniendo problemas mentales o problemas del salud eso eso problema porque se repite y no pueden salir de ese problema o a veces hay gente que salen adicción 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 de la droga no pueden es muy difícil de salir de la adicción porque porque el cerebro se acuerda ese sentimiento después de usar la droga entonces cada vez tiene que hacer más fuerte más fuerte para sentir esa sensación de la primera vez pero esta droga se tiene que usar más y más cada vez que hacen para tener esa sensación de primera vez por eso entran a la adicción a veces la droga se cambia al alcohol porque ya no pueden encontrar esa primera sensación que han tenido la primera vez por eso cambia diferentes adicciones entonces es igual esa sensación por ser la primera vez en algo siempre tiene se quedan en el cerebro entonces la gente por eso andan buscando ese sabor entonces cuando tienen cuando se prueban el poder de la autoridad buscan donde tener ese poder por eso quieren tener esa autoridad el poder para mandar al pueblo es muy sensación entonces buscan sigue buscando el poder también los cantantes ya también los cantantes si miran que la gente da aplausos gritan esa sensación no se puede olvidar entonces esas personas que tienen el poder y también esas sensaciones que andan buscando los cantantes viene en la iglesia no pueden recibir el mismo sensación en la iglesia porque no puede llenar sensación del mundo en la iglesia porque sensación que viene del cielo es diferente si andan buscando sensación del mundo no pueden tener en la iglesia entonces no pueden durar en la iglesia van se dejar de venir la iglesia pero si pero si saborean el sabor del reino del dios no se puede comparar con el sabor que da el mundo entonces si la persona que han recibido el poder del dios se queda en la iglesia recibiendo la respuesta sigue recibiendo la respuesta del dios o la persona cuando le gusta ir a vacaciones le gusta ir a vacaciones cada vez pero eso no se puede compartir con la respuesta del dios espero que todos ustedes tengan la bendición de recibir el sabor del dios por eso ese sabor si saborea el sabor del señor ya no miran el sabor del mundo porque este es el mejor no se puede comparar tiene que saborear el sabor del señor para no regresar al mundo entonces el momento que uno ya tiene el sabor del reino del dios el señor le permite todo porque aunque le permite todo del mundo no se va esa persona no va a regresar al mundo ya nosotros estamos juntos aquí en este momento ya aquí en el templo porque estamos aquí porque tenemos que construir templos porque para que venga 237 países 237 naciones venga al templo para que pueda recibir la palabra del dios y para que pueda escuchar este mensaje y también los enfermos para que vengan a recibir la palabra del dios o la semana pasada vino un señor con una piedra porque él odia los pastores de la iglesia pero cuando vi ya cuando se fue esa persona lo mire que lo dejó la piedra acá todas esas personas que venga al templo que se lo deje la piedra que quiere matar a alguien y en vez de esa piedra que agarre la palabra del dios entonces a veces la gente tiene miedo de esas personas está bien nosotros tenemos que tener un lugar apartado para que venga esas personas para que puedan recibir la palabra del señor los niños también no importa que andan corriendo que venga a los niños para que puedan recibir la palabra del señor desde el pequeño para que puedan salir sanando de los problemas fundamentales por eso nosotros tenemos que orar y tenemos que tener nuestros negocios debajo de la palabra del señor para que pueda cumplir la palabra del señor si nosotros no miramos el plan del señor no podemos recibir la respuesta del señor juan 15 7 a 8 siempre permanece en mí en mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que puedan pedir lo responderán el señor el señor han terminado todo entonces tenemos que estar dentro de en esa palabra tenemos que tener fe en esa palabra para poder nosotros recibir la respuesta y también los mi padre es glorificado cuando ustedes dan muchos frutos y muestran así que son mis discípulos todas las mañanas ustedes repitan este versículo para que puedan recibir la palabra para que puedan recibir el poder del señor para que pueda recibir el señor espiritual si no tenemos este poder nosotros vamos a mirar problemas con nuestras emociones ya todo dentro de nuestra vida nosotros siempre buscamos la significado de la vida pero tenemos que buscar la razón por el medio del señor por el medio de la palabra también la noche antes de que vaya a dormir que oren también que pidan la respuesta también el estudio también la industria pida y también ora para que el señor da la respuesta en sus estudios en sus industrias espero que tenga estas bendiciones toda la semana en ustedes oramos con lo que recibimos hoy día hasta la de